Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, jeje Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar, a mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para allá Dame tu cosita Cosita